Este domingo 3 de julio, y Pico Santa Ana se viste de fiesta. Los mejores caballos del nordeste. Competirán en una gran jornada. Mano de gerrandía y equipo. He vivido faltar a mi aburrero. Bueno, con la imagen de Jess Takman, que viene de Catamarca hacia tierra corriente. Ya vino, ya vino precisamente. Nos vamos acercando a su entrenador hoy por hoy a cargo del Estud. ¿Cómo era el nombre del Estud? Marcelo, el nombre del Estud es Buena Fortuna. Buena Fortuna, que vienen de Manantiales, Catamarca. Hace un par de días ya por acá, patrón. Sí, ya hace dos meses que estamos acá. Bueno, bastante para que se atenden. Bueno, ya habían competido ahora que vengo haciendo. Ya habían competido. Bueno, un gusto saludarlos y conocerlos. Siempre escucho a Marcelo Medeiros. Pero bueno, obviamente, brasileños residentes ya en Argentina. Sí, ya hace diez años que estoy acá. Ah, sí. Ah, bien ahí. Ya prácticamente ahí pisando ya Argentina. Claro. Ya está. Bueno, Marcelito, una competencia importante que el año pasado tuvo más participantes. Pero este año creo que se dividieron porque ya se corrió una polla en Leandro en Alem. Y se redujo el equipo. Ahora un solo puertazo. Vamos a ir primero por el potrillo que correa el futuro. Just Tech Man. ¿De dónde sale esta iniciativa de venir tan lejos a Tierra Correntina a correr? Buenos días. Y bueno, la verdad que los dueños son gente que está empezando ahora. Tienen unos potrillos muy buenos. Y ellos querían probar. Vinían a correr acá y vinimos a intentar. Ojalá que la suerte nos acompañe. Hasta ahora vamos bien. La verdad que sí. Lo bien que hiciste venir porque como te habrá dado cuenta la arena de Santa Ana no es fácil. No, esa cancha igual a ella no hay en Argentina. Para mí es la cancha más pesada que hay. La verdad que sí. Bueno, comentame un poco con qué expectativas están viniendo con Just Tech Man. Sabiendo que es una tropa brava la que atropella. Corre con los mejores entrenadores. Y bueno, pero vos también sabes seguro con qué venir disparando. Y vinimos bastante positivos. Hasta ahora vinimos bien. El potrillo está adaptando bastante bien. Y ahora que la suerte nos acompaña. Seguramente todos entran para correr. Porque todos tienen la expectativa de ganar. Pero ojalá que sea una carrera limpia. Y que gane lo mejor. La verdad que sí. Bueno, y comentame un poco sobre Just Tech. ¿Cómo es en el estudo? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Es medio complicadito? ¿Cómo es? No, es un potrillo bastante parejero. Como vos lo veis ahí. Tranquilo. No, no, no. Estranho mucho. Adapto bastante rápido. Yo pensé que iba a costar más. Pero hasta ahora vinimos bien. Bien, viene. Bueno, eso es importante que llegue sanidad. El caballo llegue bien. Es cosa de la suerte, ¿no? Al momento sabrán la suerte. Sí, ahora es la suerte que nos acompaña. Bueno, bueno. Y tu equipo, comentame. Tu equipo que no está solo. No, no. Yo vengo con Manuel también. Ya es de Catamarca. Tengo a Joan. Que es el que varilla. Que monta otro caballo. Él es de Fría, de Santiago. Y un equipo bastante bueno. Bastante complejo. Bueno. Entonces la expectativa con Just Techman. Están al 100%. Al 100%. Bueno, y la otra una revancha. Una revancha que el otro día corrieron. Perdieron ahí nomás. Un gran caballo que ayer ganó nuevamente el Caranta. Sí. Y bueno, y con el caballo de acá de Corrientes. No sé cómo había salido. Le ganaste vos o te ganó él. No, él me ganó. Y bueno. Por eso son las carreras. ¿Viste el beneficio de la duda? Claro. Tuvimos un pequeño percance ese día de carrera. Y queremos sacar dudas. Y sí, la verdad que sí. Bueno, y esta vez con la monta de? De Joan Carabajal. Joan, porque la otra vez te corrió. Corrió Junior. Ajá. Bueno, y ese comentame un poco sobre Potrillo. ¿Un Potrillo corredor? ¿Lo corres por allá? No, no. Ese Potrillo. Ahora sería la tercera carrera. Hemos corrido una, ganado allá. Y ahí venimos acá, perdimos. Seguimos una polla de ganador de uno. Y bueno, ya nos tocó la infelicidad de perder. Y ahora vamos a ver si conseguimos ganar. Levantar la cabeza, bueno. ¿Un Potrillo tiene una buena expectativa? Sí, tengo buena expectativa. Chega bien, hasta ahora también va bastante bien. Bueno, bueno. La verdad que le veo muy alegre usted acá. La pasaron bien en Santa Ana. Se portó bien en Germano, ¿no? Sí, se portó bien. Bueno, bueno, es importante. Y bueno, como decís vos, que la suerte acompañe y que sea una carrera limpia. Tanto para el Potrillo y el otro que corres mano a mano. Si yo quiera. Y bueno, por ahí te hacemos la entrevista el domingo, Hernando. Y si yo quiera. Bueno, gracias por la atención, patrón. No, gracias a usted de la página. Y si yo quiera, domingo no estamos ganos. Listo, patrón.